Screamow subió un video hace una semana Si, sigue vivo Tengo mucha energía Y dije, a ver ¿Por qué no hacemos el pinche video del tren del mame de YouTube? De 100 preguntas en 5 minutos Screamow, ese tren del mame Está más empolvado que el canal en inglés de Kaeli Yo soy Kaeli Hello My name is Kaeli Yesterday I was... No, wait Two days before today A day before yesterday A... What? Gente guapa y sexy de YouTube Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy con un tema muy escabroso Recién navegaba por YouTube Y me encontré con el caso de Just Stop Ese señor que ven allá Es el ejemplo claro de ser una persona maleducada No me refiero al buque, ni cuando está borracha Me refiero al tremendo escándalo Que se armó cuando criticó un video viral Sí, no, ay, es que me madrearon entre no sé cuantos Ay, no, 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 mames Vaya eso y vas, cállate O sea, además buscando números de WhatsApp para joder y hacerse la chingón Yo sí valgo, sí, güey Como lo dijo la chavita Tres cajetillas de cigarros Just Stop critica el video Y un año después se arma el escándalo Y no entraré tanto en ese tema porque ese video no es para tomarse en serio Pueden hacer un meme porque Jocelyn tiene en el diente chocolate ¿Verdad? Sí Es que oso, güey Así no me van a tomar en serio Ahí está O sea, toda la gente que despotricó de un lado o para el otro No vio esta parte del video Pero de aquí salió una de las frases más épicas que he visto Quiero visitas, chingada madre Esa también, pero yo me refiero a... De que te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo No, tampoco Deja de hacer famosa a la gente estúpida Como la Jocelyn Stop Más bien como el Luisito Rey Como nuestro presidente Aunque no lo crean, hay gente peor que los que normalmente mencionan Uno de ellos, los tiktokers Es en serio, no importa si seas el güey más creativo y gracioso del mundo Esa app te roba el talento y te hace quedar en ridículo Se los digo yo que he visto mis tiktok y me veo mal El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera Y vámonos Si te van a tirar los perros, que sean de raza mamá Porque corrientes ya tuviste suficientes Por cierto, síganme el lazo Les prometo que venceré el sistema Pero ya en serio, cuando digo laceros o tiktokeros No me refiero a los morrillos sin conciencia Que quieren ser como Calle y Poché o Luisito Comunica Me refiero a güeyes que a como dé lugar Quieren que se hable de ellos Con esto voy a tener un buen de visitas Y la gente me va a amar Siguiente caso Juan Carlos, Juan Carlos Oye hermano, ¿me regalas una selfie? Claro, claro Ya a ti te conozco de algo, ¿no? Este sí Soy el de la que se me promete Ah, pero esas bromas sí están chidas, güey Simón, además esas son actuadas No sé si sean actuadas Pero es cierto que a una cierta edad Hay personas que son muy propensas Hacia ciertos impulsos Estarían hinchidas hacer de esas bromas en la calle Y regresando al punto, si son actuadas Esta les salió muy bien ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Mata malera, merga! ¡Ya me echó la! ¡Mata malera, merga! Tranquilo, güey, creo que me romperé la nariz El güey, piché montonero El güey, no lo yo, güey Bájenme, nada más, nada más bájame el que... Ya, 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 ya Nada más bájame el que quieras, güey Chega tu madre, trejo ¿Tá quieres sentir lo que es una madriza? Para que sepas con quién haces bromas, papá ¡No manches! Con el pastelazo trajo así que nos van a requerer Y vamos a ser bien atirados por todos Siguiente caso Este compa haciendo canciones Otro de los casos que tienes que agarrar con puntitas y guantes Si nos vamos al librito de reglas YouTube podría solamente haber puesto el video para mayores de edad Como muchos otros que hay Pero como en ese momento la gente en redes sociales era Dios Las plataformas tuvieron que obedecer Y quitar el video Si viste que estaban amenazando a Yuya, güey Un güey le estaba tirando a hate bien cañón Ah, sí, su cuñada, ¿no? Pero eso ya tiene tiempo No, este cuate es un rapero malo Habla de sexo Y de matar Bueno, muchas canciones de rap hacen eso Hasta de reggaetón Sí, pero en esta canción habló de Yuya De Yujita Bueno, ahí sí la regó Hubiera hablado de Laura Bozzo Ahí sí hubiera estado cargado, güey El rapero malo hizo una video respuesta Y comentó que había personajes Inclusive de la farándula Que están libres Haciendo cosas peores Y siendo admirados Hoy en día esa asesina La tienen libre Y la tienen como una celebridad Pero yo Que no he hecho nada realmente raro En la vida real Soy el diablo Soy lo peor Hasta el pinche coronavirus Se muere de neumonía Si se me acerca Cerrando el tema Este cuate no rapea mal Inclusive rapea mejor Que yo en la FMS Y si la canción estuviera Dos rayitas más abajo De violencia No estaría mal Porque aceptémoslo Hay peores canciones Más famosas Y peores personas En internet Uno de estos Es el youtuber Al Capone Ni Hitler hubiera hecho eso Despedimos este video Con un homenaje A uno de los grandes Un youtuber Que se retira Al menos de la plataforma Los quiero mucho Adiós y Y gracias por todo este tiempo Que me regalaron Los quiero Ahora quien nos va a regalar Veinte iPhones Quien se va a pelear Con Joss Stop Quien va a quemar A Luisito Comunica Con Lisbeth Rodríguez Te extrañaremos Ryan Show Les tengo que decir Una noticia Este es el último video Que se va a grabar aquí En este fondo Y en esta oficina Señoras y señores Nos mudamos Próximamente Más material Cuídense mucho Gracias a este fondo Por todo lo que nos diste Gracias Gracias Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!